...de manera directa, una contraxtensión permanente entre la teoría y la práctica, pues es la manera... ...apostémosle a eso, a educar a estos jóvenes, para que educándolos evitemos que el día de mañana tengan que ser producto de una sanción y que más bien ellos a la vez, de cierta forma, se vuelvan bifurcadores de esas experiencias y se vuelvan un testimonio de vida que permita a otros entender que el actuar inadecuadamente, lo único que trae, no es solamente una sanción, sino unas consecuencias muy graves para una sociedad Es muy grato poder aprender nuevas formas de intervenir a los adolescentes Generalmente, en los procesos que adelantamos, atendemos solamente a los muchachos Los acompañamos solamente a ellos, hacemos proceso con ellos y desconocemos que hay una víctima, que hay otras personas que tienen que ser parte de esos procesos reeducativos que se adelantan Entonces, para nosotros fue muy grato poder participar, poder hacer presencia en este diplomado y muy agradecidos por todas las experiencias que se pudieron vivir Pienso que la institución nos va a ayudar mucho a mejorar nuestros procesos de atención con cada uno de los usuarios Muchas gracias La formación que buscamos ahorita con justicia restaurativa es una formación para el otro Buscamos crecimiento en el otro, buscamos restaurar los daños, buscamos tener un impacto real en la sociedad Es una invitación, en este caso como estudiante, pero también a cada uno de nosotros como personas a restaurar en nuestra vida y a restaurar dentro de lo que es justo A buscar cada vez más alternativas y a hacer válidos esos mecanismos alternativos que son diferentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video